I've been waiting all day for you to call me baby So let's get up, let's get on it, don't you leave me brokenhearted tonight Come on, that's right Vuelo como el viento, busco, creo, siento Que no hay nada que nos pueda detener Decididos hay un nuevo amanecer Vuelo como el viento, busco, creo, siento Vamos a romper la ley de gravedad